Hola, buenas tardes, estamos aquí reportando desde la sede del Conec, la FCC de la Universidad Autónoma de Nuevo León y tenemos aquí una compañera foránea que viene desde donde? De la UDEM, Universidad de Monterrey De la UDEM, viene de la UDEM y que te está pareciendo el evento? Que comentario tienes acerca de como estamos haciendo este congreso nacional? Se me hace super padre, me gustan mucho los conferencistas y no, se me hace muy completo Este, con quien vienes? Quienes son tus compañeros? O vienes sola? A ver, tráetelos, tráetelos a todos Hola, como estas? Que te parece el congreso? Que está muy padre, pues muy entretenido, muy para las pláticas y pues también los talleres están muy interesantes y aprendemos de todo un poco Bueno, muchas gracias, les agradecemos que estén aquí y ojalá y lo sigan disfrutando Decimo Sexto Encuentro Nacional con EIC 2013